¡Hola! Bienvenidos a un nuevo canal, aquí estamos una vez más en un nuevo... ¡No me plai de Far Cry Primal! ¡Nadie mía, chale! Tenemos algo y tenemos unas flechas, y una licencia, policía, tenemos una licencia, que nos la hemos sacado exclusivamente aquí para hacer gilipollas con el arco este, así que chicos en vuestras casas no os lo hagan porque es peligroso, más 18 Esas cosas que están ahí colgaditas son lo que veréis a continuación Bueno, estamos aquí en el súper y le vamos a coger cosas a Tobal para comer Tenemos que coger tres cosas cada uno, dos buenas y una mala, o dos malas y una buena, ya veremos, depende de lo que se nos ocurra Vamos a pillar cebollas Y si le doy con la flecha, se la tiene que comer Estas galletas, la vamos a pillar ¡Cajetas de perro colgado! Estamos aquí a unos bloques, esto le gusta a todo el mundo, ¿no? Mi compra Bueno chicos, es nuestro turn Yo lo primero que voy a coger es esto El maíz este, sanito Pero está cogido ¿Está cogido? Sí Esto puede ser bueno y malo Vale, tengo la sorpresa, la estrella El que le dé a esto va a ser la polla Los presento aquí, a doctores pollos dejaré Es broma, hombre Lo queremos, chicos A pollo lo queremos, a ver Un saludo para él, chicos Ahora toca el último Voy a coger algo bueno, ¿vale? Sí, cereales, ¿eh? Bueno, sí, cereales No me fío de Api, chicos Y sé que va a coger todo absolutamente malo Así que voy a coger algo bueno Para ir ya por ellos Será mi primera flecha Nos llevamos nuestros cereales preferidos, chicos Ya acabamos Llevamos maíz Llevamos pollito Y llevamos estos cereales, ¿vale? Así que chicos Vamos allá Vale, chicos Ya habéis visto lo que hemos comprado El reto es el siguiente Yo he comprado tres cosas Y Api ha comprado otras tres cosas Y lo que tenemos que hacer es lo siguiente Si yo La primera flecha Se danillo algo de esas cosas Api Se lo tendrá que comer Como mínimo probar, ¿vale? Y si Api A continuación le da otra Yo tendría que comérmelo, ¿vale? A ver quién empieza Porque lo pueden jugar con ventaja, ¿eh? A una, ¿eh? Nada de historia Piedra, papel, tijera Piedra, papel, tijera ¡Vamos! 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 Empiezo ganando, chicos Así que Que comience Legolas ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Estoy al limite ahí, eh! Bueno, me toca ¿Qué estás haciendo? ¡Aquí que me cogiste! ¡Vaya! Esta, chicos ¡Vaya! ¿En編 Música ¡Vaya! Me querías comer la cebolla, ¿eh? La voy a pelar un poco Api, vamos que solo tiene 30.000 capas Mete un mordisco ahí fuerte Y come Muerda, que piensa que es una manzana La verdad es que se lo ha currado, eh Ha mordido, ha cumplido Desde la línea, Api, no me hagas trampas Desde la fucking línea No Uy, me cao en Dios Me arriesgué a traerlo, tío Pensando que no iba a comerlo yo ¿Qué quieres, muslo o pechuguita? No sé si me va a dar algo, tío Pero tiene toda la pinta de que Ahí voy a morder No, 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 pinta Viva Se lo va a tragar Qué asco, tío Medio más asco es Verlo que comerme yo la cebolla Me se han llorado los ojos, eh Que puto asco Bueno, lo he guardado Para el pollo del domingo Un puto pollo entero Qué personaje Vale, chavales Le ha pillado el truco ¡Di que! Vamos allá Uy Vamos Le dio de puto lleno, tío Le dio de puto lleno Comida de perro No, no, galletitas Pone un perro ahí porque quisieron ellos Pero son galletitas Yo tengo que tener los cojones Mirar qué pinta tiene esto O sea, tiene una pinta de polvorón Son mini oreos, tío De toda la puta vida ¿Por qué me toca comer a mi dos? Jajaja, joder Pero yo comí cebolla de primero Pero yo comí cebolla, tío Yo comí cebolla de primero Jajaja Coma un puto perro Después le gusta esto Y después se mueren por esto Mueven la cola como si le hubiera un mañana Y sabe asqueroso ¿Quieres robarlo? No, no, no No La siguiente le voy a dar Ya le cogí un puto truco en Full HD Tengo claro por el que quiero ir Lo he comprado yo Así que sería de mejor recompensa para Api Ese quiere ser el cojito Ay O sea, por el mismo que todo, ¿vale? ¡Hijo de puta! ¡Me copia, tío! ¡Ese no vale! Os lo prometo Si os ha gustado el reto Voy a practicar como si no hubiera un mañana Me voy a ir todos los días a tiro con arco Para tocarle los cojones a Api en la próxima Vale, vale Acaba de mostrar que fue de poto la otra Y la otra además Me había acojonado ¡Vamos! ¡Que se lo compré yo! ¡Hijo lo que es! ¡Es bueno! ¿Qué dicen? ¡Oh, qué asco un gafre! ¡Odio los gafres! ¡Qué asco me está dando! ¿En serio? Venga, toma por culo los cojones Yo flipo, tío Un puto gafre Prefiero que esté caliente Y así, juegucito Pero es un puto gafre, tío Bueno, ya le pillé el truco Vamos Eso de ahí se resiste Es pequeñito, ¿vale? Está claro que es complicado darle ¡Uff! ¡Joder, tío! Es increíble que no le dé Es increíble Que me esté comiendo todo lo malo, chicos ¡Oh, huele como amar! Huele, huele Huele raro, tío No huele a maíz de lata No huele a palomita Huele, 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 huele Huele, huele, huele Ah, qué asco No me gusta nada Hay gente que lo come Hay gente que lo come No me gusta Chicos La última Últimos lanzamientos Así que Te viene Api ¡Ostia! Me da, Api Tendría que comérmelo Yo ¡Uff! Salió fuego colgado Salió una puta chispa, tío Bueno, chicos Finalicemos el reto Ya que eran cereales Me he comido todo lo malo Me he comido el maíz Me he comido la comida de perro ¿Qué cebolla, tío? A quien le gusta la cebolla Se la puede comer, tío A mí no me gusta Me he comido toda la mierda Muchas gracias, Api Abajo en la descripción Tendréis el canal de Api Ir a darle una visita Te habéis visto que tiene un montón Voy a subir gane plays de arcos Ahora como un loco ¿Cuántos likes necesitamos Para repetir este reto, Api? Mira 20.000 likes Y los comentarios Que tengan 100 likes Por una comida Lo traemos para el próximo vídeo Puede ser que veáis el vídeo Pero si no lo dais a like No sabemos si os gustó O sea, no os cuesta nada Si os gustó el vídeo Le dais ahí al botón O sea, y es gratis, tío No sé, es no es raro ¡Darles! ¡Gracis! ¡Gracis! Así que como siempre Espero que puedan haceros like Puedes hacer comentarios Nos vemos Hasta la próxima, chicos Adiós Vengo con Cristóbal Místo Más milo Más bits En mi epístola Y pistola Rift Oba link Mi compa Dislo Voy a compartir Con mi compa Es compatible La compañía Después de esta canción Será mejor guardar reposo Esto es grosso Como el cuerpo de Cassano En 2007 Deja que la Snipe apriete Es un partido amistoso Es rápidos y furiosos Con el Ferrari de Vettel Me llevo el balón firmado Después del hat-trick Haces magia De que tu frente Tenga una cicatriz El lobo de Wall Street Muerde si es guapa la actriz No importa si es amateur Si es una cinuna mil A fin de cuentas La suerte es la que nos marca el camino Ronaldo Totti Ronaldo normal De marca Pino Streamo dijo Paren el sorreo Y el morreo Que dio la chica gamer Fue de cazador furtivo Postureo estricto El Instagram sin filtros No te contesta Deja el Whatsapp en visto Al fútbol reza Creen sus proezas Abameyan con un balón Es Jesucristo Te mando al rincón De pensar como Risto Ahora es Foodgraf Antes era Ultimate Team Da igual la modalidad Muchos se las dan de listos Tobal juega en otra liga Liga en FIFA Strip Y a DJ Mario En su canal Le ha dejado huella Colando una chilena Como si fuese Rivaldo Dentro del FIFA Está en el top Le pega un repaso Los lunes de retraso A Pumuscore Es el Plath Tío Junto a Tobal Había que ponerle música A este canal Y así queda Liándola Con un micro A mí me quedan en dash A mí me quedan en dash Cierro A mí me quedan en dash Cierro